Estas rajas poblanas son un chile verde que nosotros hemos asado. Lo hemos asado y lo tenemos ya, como si hiciéramos unos pimientos morrones. Igual, igual, a la parrilla se asan y se tiene. Hoy lo vamos a utilizar. Vamos a echar un chorrito de aceite. Cuando las cebollitas son muy tiernas, la primera capa no le quito. Es un poquito cuando son mayores. Mirad, esto picadito. La cebollita. Vamos a añadir las rajas. Ahora no hay pretexto. Bien, ¿y qué vamos a echar? Aquí dentro. Vamos a echar aquí dentro. Y las vamos a dejar que se vayan cocinando. Si no llegan a encontrar chile poblano, animarse a hacer lo mismo con el pimiento morrón verde. Van a ver que les va a gustar y va a quedar también muy bien. Animarse, animarse. Voy a usar la mitad de este maíz, de esta mazorca. Vamos girando, vamos girando. Cortamos la mitad y luego simplemente lo vamos a desgranar. Mirad, de arriba a abajo. De arriba a abajo. Desgranamos un poquitín. Y si no se desgrana del todo, ahora se va a desgranar. Ahí está. Perfecto. Para suavizar un poquito todo este sabor, vamos a añadir un poquito de sal. Tienes que poner un poquitín. Listo. Y vamos a añadir también, mirad, un poquito de nata. Van ustedes a ver el color que va a tomar y la textura. También quiero añadir un poquito de nuez moscada. Cuando lo tengamos reducido, lo dejamos simplemente apagado y ustedes van a ver qué resultado. Bien. Un chorrito más de aceite. Ahí nomás. Vale. Y ahora tengo una pechuguita de pollo. Pechuguita de pollo como la de toda la vida. ¿Qué le vamos a echar? Un poquito de sal y nada más. Ahí. Listo. Y esta pechuguita la vamos a poner directamente a la sartén. Vuelta y vuelta y dejamos que se nos vaya haciendo. Ahora, lo que voy a hacer es, mirad, las hojas las formo todas un poquitín del cilantro, limpio siempre, enrollo un poquitito y luego simplemente picamos. Así, bien pegadito. Vamos a picar una o dos pases máximo del cilantro porque si no, empieza a perder su color y se ve muy apagadito. Entonces, un pase y dos pases. ¡Ay, papá! Vamos ahí. Y un poquito también del maíz. Ahí estamos. Cogemos la pechuguita. Fijarse. Ahí estamos. Y un chorrito de aceite en el cual voy a agregar, mirad, este poquito de cilantro. Y entonces, este aceitito. Perfectamente, dentro. Con ello voy a terminar de hacer el montaje. Y alrededor, este poquito de aceite. ¿Eh? 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 ¿Eh?